Oiga, que no hay un rival como así Soy tan fuerte Soy Goku Venga, ya encontramos un rival digno para que no reventa el hocico Lo digo, para reventarle el hocico A donde esté ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que va a ser franco este Ah, míralo allá Bien Ya me vio Increíble ¿Cuánto demora este brother? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Este le va a dar una broncasa Impresionante a este brother Bueno, ya sabe dónde estoy Mis respetos compañero Ah, ronda con escopetazos Bueno Yo creo que este es bueno para escopetazos Es le es bueno para escopetazos Yo sabía porque a él le gusta venir súper cerca ¿Qué pasó? ¿Se salió? 20 minutos después ¡Pvp o miedo, parcerito! Pinte las que las coloreo, por favor Aquí vamos con la ICR1 Venga, pero ya hemos ventaja Buah Buah Muy bien, premios dobles Buah ¡Olé! Uy, se juntó el ganado Bien, buena, 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 buena Que te lo quieres quedar Pues no, mi cielo ¿A qué hora cogieron ventaja estos ratatouille Bien Bacano, bacano Muéstrame Muéstrame Ah, ya cambiaron de posición Compañero de guerra Que nos coja Por ahí Por ahí va la cosa ¿Cómo espera? ¡Uf! Recupérate, vamos Venga ¡Guau! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ahí, bájate, bájate, bájate! ¡Guau! ¡Buena! ¡Me he saldado de una! ¡Es que por favor! ¡Hombre, que nos han cogido una! Mira, pero esto Esto sí les hace Esto sí les hace Esto sí les hace Ceremonia, ¿eh? Esto sí, ¿cierto? Esto sí Les queda Les queda hermosísimo Precioso Inmaculado Me queda pa' uno ¿Quién se anima? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Guau! ¡Sí! ¡Tirasos! Conseguimos y empatamos Y estaremos bien Papaya caída, papaya partida Papi ¡Ah! Venga, venga, venga Que se la cogieron Se la cogieron A este lo dejé vivo ¿Dónde estás? Venga, pelea deliciaos Se juntó todo el ganado aquí Brother 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 ¡Quieto! ¡Quieto, colega! ¡Quieto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! Te salvaste Te salvaste Te salvaste Venga ¡Guau! No, no, no Ahí, 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 ahí Sí, claro que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo? Venga, la cabeza Claro Sin oportunidad alguna Reventadísimo ¿Dónde está el resto? Venga, que se nos metieron al rancho Bien, colegas ¡Oh! Esta era una franco ¡Buah! Venga Vení, será, ahí veremos Ya tenemos la Purificator Le tengo La propia ¡Matar, matar, matar! ¡Triple Bajator! Estoy ardiente, chicos Estoy ardiente Venga ¡Joder! ¡Joder lo que andó! ¡Ahí la tienes! ¡La Purificator! ¡Yeah! Los vamos a matar Uno por uno Mira, triple, cuatro, quinta Cinco bajas ¡Buah! Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está En filita Todos que no hay cuenta Se dan ¡Matar, matar, matar! ¡Joder! Que los pillo ¡Loco! ¡Buah! 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 ¡Ah! Ya me la solía La de ustedes ¡Loco! Bien, ahí la tienes Ahí la tienes Imparables ¿Cómo? ¿Cómo que nos cogen ventaja, sí? Ahí la tienes Ahí la tienes Hermosa Hermosa Divina Inmaculada ¡Venga! Que es que está con frío La gente Por estos lados ¡Buah! Reventadísimos ¡Cojo! Venga Que ni cuenta Te has dado tú Ya pillé Ya pillé Es aquí Listo, listo Listo, listo Ahí la tienes Buah Cuidado Cuidado La nucleator Venga ¡Ay! Santos griales Del perpetuoso ¡Corro! No tengo de qué quejarme Con esta arma La verdad Esta ICR1 No tengo quejas No le veo quejas No le veo pulgas ahí Me parece Que está bien acomodadita Ahí no le toco Ni un pelo Hoy es día Hoy es día de ser Una basura Por favor Que no me encuentre Por favor No me encuentre No me encuentre Solo 10 segundos más Vamos No me quiero mover No me quiero mover Venga Dos Uno Por favor Tengo que Sí Que deserrellanzas Matas Que no encuentro Hombre Están muy bien Escondidos Ahí va a estar arriba Ahí estás, brother Me cargué a uno Venga, subamos, subamos, subamos Probable que esté aquí ¡Ay, papá! ¡Buena! ¡Excelente! O sea, esa fue toda una basura Hicimos las dos rondas buenísimas Yo no me podía ir sin ganarme las rondas Es que no podía Sería un sacrilegio a ser eso Adiós 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 Gracias por ver el video.